O iniciamos la lectura del Evangelio de Lucas, Evangelio que nos acompañará todos estos días hasta finales de noviembre. Y comenzamos en el capítulo cuarto con un famoso discurso, se llama el discurso programático de Jesús. En el capítulo cuarto donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, liberar al cautivo, dar vista a los ciegos, liberar al oprimido y proclamar un año de gracia en el Señor. Uno pudiera decir que Lucas, después, por supuesto que esos son textos tardíos, me explicó, es decir, hacia el año 80, 85, 90 de nuestra era, cuando Lucas escribe su Evangelio. Entonces, pues Lucas, uno pudiera decir de esta manera, Lucas mira hacia atrás y mira la vida de Jesús y uno dice, y Lucas pensaría, ¿y qué fue la vida de Jesús? Ah, la vida de Jesús fue esto. El Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu lo ungió. El Espíritu lo llevó, ¿qué? Anunciar la buena nueva, es decir, el Evangelio a los pobres. El Espíritu lo ungió, ¿para qué? Para liberar al cautivo. Liberó al cautivo, dio vista a los ciegos, liberó al oprimido y proclamó el año de gracia, el año del jubileo a todos los seres humanos. Es decir, ese fue como el programa de gobierno de Jesús, no de Jesús mirando hacia su futuro, sino más bien condensando en todas esas palabras lo que él hizo. Condensó, Lucas, en esas palabras, toda la obra de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? La condensó. Por eso, el texto de hoy, ¿por qué traigo a colación eso? Por el texto de hoy. Si uno pudiera levantarse un poco sobre el texto, ¿uno qué puede percibir? Ustedes y yo, ¿qué percibí? ¿Qué podemos percibir? ¿Qué percibimos de ese texto? Uno percibe primero a un Jesús, que, perdón, antes de eso, que uno puede percibir que Lucas me plantea lo que es un día de Jesús, un día, un día sábado. Y que fue un día para Jesús, un día sábado para Jesús. Se levantó, se cepilló allá los dientecitos con una de esas cremas blanqueadoras, juiciosito, se fue para la sinagoga, bueno, se bañó, por supuesto, parece que estrenó túnica ese día, bueno, en fin, y se fue para la sinagoga. Y predica, expulsó a un endemoniado, sale de la sinagoga, se va para la casa de Simón Pedro, bueno, en fin, todo un día, ¿verdad? Entonces, nos hemos levantado sobre el texto, y entonces uno dice, oiga, interesante, un día de la vida de Jesús, un día. ¿Y qué podemos percibir en ese día de la vida de Jesús? Abstrayéndonos un poco de las cosas puntuales, ¿qué uno puede percibir de un día de Jesús? Miren, un Jesús que tiene conciencia, es consciente de que tiene una misión. Y es un Jesús consciente de que la misión de él es anunciar el reino de los cielos. ¿Y qué significa anunciar el reino de los cielos? Segunda cosita, estamos en un primer gran aspecto, un primer gran aspecto. Segunda cosita, anunciar el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que la palabra, perdón, que su palabra y su obra son transformadores del ser humano. Que la palabra, eso lo veíamos ayer. ¿Palabra qué? Creadora de Jesús. Hoy, ¿qué vemos? Acciones creadoras de Jesús. Eso vemos. Sana la suegra de Pedro. Le impone las manitos a cada uno. Lo sana los parroquianos. Expulsa los demonios. Palabras y acciones sanadoras. ¿Y por qué sigo insistiendo con palabras? Porque mire cómo termina el texto del Evangelio. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba a las sinagogas de Judea. Palabras. Palabras y acciones. Palabras y acciones que producen ¿qué? Una transformación. Una liberación. En el ser humano. Una sanación interna del ser humano. La sanación interna del ser humano. Ustedes saben que a veces la fiebre, a veces casi siempre, la fiebre es una consecuencia de algo que está pasando en el organismo. Y por eso es que aquí el texto dice que la sanación es la fiebre. Es decir, de la raíz de todo. ¿Se me explico? De la raíz de todo. Sana de la raíz de todo. Bien. Entonces eso vemos a un Jesús. Palabras y acciones. ¿Qué qué? Que tienen un efecto en el ser humano. ¿Y cuál es su efecto? Sana, transforma, lidera al ser humano. Todo eso hace. Bien. Pero hay algo más. Tercera cosita. Que uno puede percibir ahí. Bueno, son varias cositas que podemos percibir. Es un Jesús. Consciente. Os repito. Consciente de su misión. Consciente de su misión. Palabras y acciones transformadoras. Tercera cosita. Que todo eso lo mueve la misericordia de Dios. ¿Cuál es el rostro que hay aquí de trasfondo de la persona de Jesús? ¿Cuál? ¿Qué es lo que hay de trasfondo? ¿Qué es lo que puede estar ahí como medio develándose, medio mostrándose, medio revelándose? ¿Qué? La misericordia de Jesús. ¿Y por qué? Miren. El que el texto haya sido tan claro, es decir, que le iban poniendo las manos a cada uno, a cada uno, no es en general, es a cada uno. Es el Jesús que se detiene en la persona. ¿Eso qué significa? Significa que la persona comienza a ser, ¿qué? Significativa para Jesús. Es decir, que somos... Se me escapa la palabra en este momento. Somos diferentes, somos únicos para Jesús. Y como somos únicos para Jesús, Él se detiene. ¿Pero por qué? Porque Él es consciente de que somos únicos. Pero ese detenerse implica hacer qué, misericordioso? Que a Él lo mueve en sus entrañas el dolor del otro. No sé si me estoy haciendo entender. Lo mueve. Es decir, el dolor del otro no pasa delante de Él, o más bien, Él lo pasa delante del sufrimiento de una manera desapercibida. No. Se detiene. Lo conoce. En otras palabras, se metió en la realidad del ser humano. Se adentró en la realidad del ser humano. Se dejó tocar de esa realidad. Es decir, las entrañas de Jesús, que son entrañas de misericordia, son entrañas de misericordia, se dejan tocar por la realidad humana. Y por eso, transforma la realidad humana. Eso estamos viendo aquí. Levantémonos un poquito el texto y miremos el texto en general. Entonces, Él les decía, para que no veamos, ¿qué podemos ver un día en la vida de Jesús? ¿Y qué podemos percibir en ese día en la vida de Jesús? Pues un Jesús que es consciente de su misión. Segundo, su misión es palabras y acciones que transforman la realidad humana. La sana, la libera, en fin. Tercero, y todo eso tiene como base, ¿qué? La misericordia. A Él lo mueve la misericordia de Dios. Es el Jesús misericordioso que se compadece la realidad humana. Cuarta cosita. Es interesantísimo. Él dice el texto, que Él se retiró, se retiró a un lugar a solas. Amaneció el parroquianito del buen Jesús. Llegó, pues, tendrán aquí la camita, el colchón, esos ortopédicos que habían en esa época. Y se acostó a dormir. Y al otro día que se levantó muy de madrugada a un sitio solitario. Así lo dice Lucas. Marcos va a decir que se levantó a orar, pero Lucas no. Se levantó a un lugar apartado. Y la gente lo busca. Se nos apareció la hija, dice mi hijo. Y lo quieren retener. Imagínense eso. Y Él dice, no, 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 un momentico. Yo tengo que irme a otro lugar a predicar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no tanto a ustedes. A mí y a la gente de fuera. A ustedes no, ni a los oyentes. Por supuesto que no. A ver si no se aplica. Por supuesto que no. La van a gloria. A la cara. Y su merced tan chirreadísimo. No, a la. Y uno se las cree. A la, su merced tan bello. Y uno termina creyéndoselas. Como, como suelo decir, uno ya viejo barrigón. Bueno, yo no estoy barrigón, por supuesto. Ya estoy viejo, por supuesto. Claro que la gente cuando me dice, ay, padre, yo no pensé que era tan joven. Que vienen los años y ya, ya, ya. Uno los, uno los, los deja pasar, ¿no? Si es así. Entonces, a veces la gente calvo, chiquitos, gordos, arrugados. Y que una sardina. Por ahí de 20, 22 años le diga, ¿cómo estás de guapo? Pues imagínense, a uno le suben el ego. Y lo que es peor, uno de tonto se las cree. Eso es así. Y a veces, a veces la billetera a uno lo hace ver bonito, joven, hermoso. Eso es así. Las hacen y los hacen ver así. Eso es así. Pero bueno. Entonces, uno se deja creer el cuento. ¿Cómo su merced es chirriadísimo? ¿Cómo es de su merced es chirriada? La cara hay reya. No, no, qué linda, no tan amada. Y entonces uno se las deja creer, ¿no? Eso es igual que unos cuantos políticos que se dejan creer de las cosas, ¿sí o no? Amigues, 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 el ratón del queso. Pero bueno. Y el buen Jesús no. El buen Jesús no. En el evangelio de San Juan, claro que es otro evangelio, dicen que lo quieren hacer rey. Y él se escabulle. Él se va. Él no se deja engolosinar en la oreja, ¿no? Él tiene los pies impuestos sobre la tierra. Él no se deja obnubilar. Él no se deja encequecer. ¿Captamos? Uno sí. Se las cree todas. Pero el buen Jesús tiene un polo a tierra. Se retira. Toma distancia de las cosas. Es decir, vuelve sobre lo fundamental. Él no se deja distraer por el instante, ¿me explico? No se deja distraer por la... Imagínese todos estos sanados, liberados, ¿no? ¡Qué maravilla! No, no. Él no se deja eso. Toma distancia. Se retira a un lugar solitario. Vuelve sobre lo fundamental. Para que estos instantes de lo que sea, de gloria, de lo que sea, no lo enceguezcan. No lo vuelvan ciego. No. Se retira. Y vuelve sobre lo fundamental. Tiene claras las cosas. Tiene claras las cosas. Uno sí, a veces se deja llevar. Y entonces, ¿por qué tiene tal cosa? ¿Por qué tiene tal otra? Porque le dijeron tal cosa, entonces hacemos, decimos, quitamos, ponemos. En fin. Uno de pronto sí. Pero con Jesús no. Se retiró a solas. Tiene clara cuál es su misión. Más o menos clara. Entonces, primer gran aspecto le he dicho. Uno podría abstraerse de ese texto y qué puede recibir. Todo eso que les he nombrado. Y bueno, algunas otras cosas más de eso. Segundo aspecto. Ya voy terminando, que me apena la restante. Segundo aspecto. ¿Qué significa eso para nosotros? Dos cositas. Dos cositas. Uno. Ustedes y yo dejemos, permitámosle a Dios, permitámosle al buen Jesús que haga esa obra en nuestro corazón. Es decir, todos los días, ustedes y yo, facilitémosle las cosas a Jesús. Facilitémosle. Permitámosle cada vez más que haga esa obra, que haga esa acción dentro de nuestros corazones. ¿Qué acción? Pues todo lo que Él está haciendo. Es decir, que su misericordia se desborde en nuestros corazones. Y esa misericordia, entonces, ¿qué haga? Pues todo lo que hemos visto. Libere, transforme, santo. Todo eso. En nosotros. Y no poderle decir, Señor, yo también me acerco a Ti. Vengo cargado, vengo angustiado, vengo... En fin, me acerco a Ti. Dame la fuerza. Tu misericordia, transforma, libera, cambia, sana. En fin. Pero al mismo tiempo, segunda cosita. Yo les voy a hacer unas preguntitas a sus Mercedes. No me contesten, por supuesto. Respondas en panchico. ¿Y cómo es un día de cada uno de nosotros? ¿Y cómo es un día? Desde que nos levantamos hasta el amanecer del otro día. ¿En qué gastamos la existencia? Y entonces, uno pudiera decirle, Señor Jesús, si Tú estás haciendo esta obra de vida, esta obra misericordiosa, esta obra liberadora dentro de mí. Hombre, ¿y yo cómo pasar un día generando vida en los demás? Porque eso es lo que hizo el buen Jesús. Generar vida. Donde quiera que estemos, en el trabajo, en la oficina, en los negocios, en el hogar, qué sé yo. ¿Cómo es un día de cada uno de nosotros? Una vez se encuentra con personas, gracias a Dios, que son poquiticas. Yo digo gracias a Dios, que son poquiticas, imagina que fueran muchas. Con medio amargaditas. A veces metiendo rencillas, cizaña. Y uno dice, vale la pena vivir un día de esa manera. De pronto para ellas o ellos sí. Porque eso es como su estructura mental, ¿sí me voy a entender? Pero si uno se pudiera abstraer, diría, vale la pena. Entonces, ¿cómo ustedes y yo vivir un día? Diciendo, oiga, Señor, este día. Viviendo el efecto de Tu amor a cada momento. También yo pudiera ser un día sembrando la vida. Con los gestos y las palabras. Con nuestras actitudes. Por supuesto que de vez en cuando a uno se le ponen las luces. Te iba distraído y punto, tropezó a alguien. O de pronto usted coge unos papeles fuertes y pum, le estrelló la silla a la otra. En fin, qué sé yo. Se le puede pasar a uno, se le puede. Porque esa es la realidad humana. Pero, ¿cómo pasar el día? Con un día de vida. Sembrando la vida. Y si de pronto usted se puso un, en un día se puso bravo. Pues que sea un instante. En un día. Y no todo un día. Que se convirtió en un instante. Es decir, un instante de margenio. Y no todo el día de margenio. Captamos. Un instante. Ah, que es que no me puedo poner de margenio. Pues sí, ¿quién le dijo a usted que no? La palabra dice, si se llegan a poner de margenio, pues no lleguen a pecar. Es decir, es una realidad. Se puso de margenio. Bueno, sí. Pero contrólese. Un instante. Un instante en el día. Y no el día. Todo un instante. Captamos. Y que ustedes y yo podamos funcionar así. Sembrando la vida. Un día de vida. Un día de esperanza. Y dificultades vamos a tener. Pero entonces uno llegar y sobreponerse y ponerse por encima de las dificultades. Y dice, pues es que las dificultades no soy yo. Yo tengo dificultades. Yo no estoy sumergido en dificultades. Tengo dificultades. Pero me sobrepongo. Y estoy por encima de ellas. Y digo, y a pesar de todo eso, puedo hacer un gesto de vida en este día. No sé si me está haciendo entender. Un gesto de misericordia en este día. Que pase el día. Que no vaya a pasar un día. Sin que ustedes y yo nos sembremos algo de vida y de misericordia en los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias Señor por la existencia que nos has dado. Bendícenos Señor Jesús. Bendice cada día de nuestra vida. Y ayúdanos a que cada día de nuestra vida. Sea un sembrar la esperanza. En los corazones de los demás. Vive en los corazones de los demás. Ayúdanos Señor a sobreponernos a las dificultades. Ayúdanos Señor a superar. A construir, a edificar. Y gracias. Porque sabemos que siempre podemos contar con tu amor. Y a el as grenade. Y a la gente que vamos... Ayearúdanos a la luz.